Si pudiera con mi soga enlazar al vendaval Que se ha llevado en su seno, hay en su seno lo mejor de mi cantar Que se ha llevado en su seno, hay en su seno lo mejor de mi cantar El poplero solitario cruza por el medanar El poplero solitario cruza por el medanar Llevando en su pensamiento, su pensamiento la belleza del lugar Llevando en su pensamiento, su pensamiento la belleza del lugar Llevando en su pensamiento la belleza del lugar Tabana verde, espejismo de cristal Tabana, tabana verde, espejismo de cristal Que el remolino los cruza, hay los cruza y a la palma se sona Por la inlutada llanura, desde el hombre cabalgar Sobre supo otro castaño, otro castaño cruzando el alcor noca Sobre supo otro castaño, otro castaño cruzando el alcor noca Sobre supo otro castaño, otro castaño cruzando el alcor noca Sobre supo otro castaño, otro castaño cruzando el alcor noca